Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Link to the Pass, Legend of Zelda Link to the Pass, una de las dos, probablemente. Voy a... vale, bueno, como siempre, cuando guardamos y salimos tenemos que volver a empezar en nuestra puñetera casa. Y me sé todos los controles súper bien, me estoy acordando ahora de las cosas. Con esto gasto flechas inútilmente, perfecto, todo está controlado. A ver, cosas que tenemos que hacer. El último día lo dejamos con que, teóricamente, iba a ir a la torre de... como se llame, de encima a la montaña de la muerte, que los tres primeros templos sí que hay que hacerlos por orden. Me parece que los dos siguientes o algo así hay que hacerlos por orden también, pero luego a partir de ahí el juego se abre y puedes ir a cualquier templo. Pero esa es la idea. Que decían mucho eso, el... 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 Link to the Walls siempre, siempre lo... lo anuncian como que eso, que tienes libertad para ir a cualquier templo cuando quieras, pero técnicamente en este, más o menos, no todo el rato, pero la mayoría de las veces podías ir también al templo que te apeteciera. Lo cual es bueno. Pero antes, hay una cosa que tenía que haber hecho y se me olvidó un montonaco. Pero ya que estamos empezando y nada más que por llevar un relativo orden, que es mentira, decir, como siempre, estamos en el live stream, en Twitch.tv.forcemithlandir, el nombre del canal, no tiene mucho misterio, el misterio lo tiene a la hora de escribirlo, que es complicado, pero... Por lo demás, el mismo nombre de siempre, pero en Twitch. Y lo pone al lado, por si acaso. Aunque lo pone en vertical y quiere girar la cabeza, entonces ya es más incómodo y imagino que la gente no lo hará por ello, pero bueno. Y en la descripción, de todas formas, bueno, y en YouTube lo hacemos también, y en la descripción están los horarios y todo eso. La descripción es una cosa que existe, que YouTube cada vez cambia de sitio, pero sigue existiendo hasta que ya les dé por quitarlo. Algún día les dará la perra y quitarán la descripción total, no las mira nadie. Hay que conseguir cosas que se me olvidó conseguir en días anteriores. No tengo bombas. ¿Qué he hecho con mis bombas? Me las he fumao. Guau, ¿cuándo ha ocurrido esto? Vale, eso es un problema. Porque no me vendrían mal bombas. Pero ahora que tengo los guantes de levantar piedras grandes y todo esto, como demuestro, mostrando como levanto un matojo que no pesa absolutamente nada, puedo hacer las nuevas zonas y quería conseguir alguna de las cosas que no había conseguido hasta ahora. Como siempre, habrá que esperar. A ver, en el pueblo hay bombas seguro. Voy para allá, si me encuentro alguna bomba entre medias, bien, me cago en... El botón de correr es el mismo de coger las cosas, lo cual es súper cómodo y no te pone en situaciones nada comprometidas, ¿vale? Ya, de verdad, he perdido toda mi puñete de la vida. Eso lo quería correr a través de los matojos, felizmente. ¡Uh, mira qué bien! Pues tener este objeto de equipado me va a valer para algo. Un hada random. Guay. Voy a ir al pueblo, es que no voy a confiar en que haya ninguna bomba antes, pero hay algunos sitios en los que tenía que haber visitado, hay algunos secretos y, sobre todo, puedo conseguir un par de objetos que me van a ir bien para después. Hoy, probablemente, estamos empezando para quien lo esté viendo en YouTube un poco más tarde que normalmente. Los live streaming, generalmente, los empezamos a las 6 de la tarde, ya digo, por si tenéis alergia a abrir lo de la... Para... Si tenéis alergia a abrir la descripción, que ya digo, como es súper confuso y cada vez la ponen en un sitio que es que cambia la interfaz de YouTube, pues también, no se os puede echar culpa. Si es una cosa que sigue existiendo, ya digo, a lo mejor en el año 2020 ya han decidido liberarse de las descripciones por completo cojones. Esta bomba es de las que explotan, ¿vale? No tocar. Y estoy yendo al pueblo por el camino total y absolutamente correcto. Maldita sea. Esto es todo lo bien que me sé el juego. Y definitivamente es por aquí también. ¿Qué? ¿Dónde me he metido? Estoy rodeando el puñetero castillo. Bueno, voy a ir a través del castillo, va a ser más fácil. Tanta tontería. Que este es un camino que antes no podía seguir, pero no recuerdo haber perdido las bombas. A lo mejor cuando apagas el juego reinician el número de bombas o algo así. Creo que no. Se ve que las gasté todas. Puñete la lástima. Ahora voy a tener que dar más vueltas como podéis en cabeza para buscarlas. Pero el camino para ir al pueblo debería estar por más o menos aquí. Ajá, por fin. Madre de Dios. He tenido que irme por abajo como un imbécil. Siempre me voy por arriba. Y he tenido que dar más vueltas que un tonto. A ver. Tenía que haber bombas en la cueva esta de aquí al lado, ¿verdad? Creo que siempre había bombas. Eso es una forma de comprobarlo. No, las aletas Zora de hecho es uno de los objetos que voy a conseguir ya. Y esto eran las bombas gratuitas. O sea que no hay bombas para mí. Pues mira que bien. A ver, ¿qué puedo conseguir sin bombas? Lo de las aletas Zora lo puedo ir a hacer sin bombas. Lo de las aletas Zora los puedo hacer ya. Voy a ir a por las aletas Zora. Que creo que técnicamente no necesito bombas todavía para conseguirlas. Pero es una putada, ¿no? Espérate. Voy a ir a por... Un momento. Tú llamas a la policía. No quiero que llames a la policía por una vez. Quiero pasar de incógnito. Voy a conseguir... Las botas por dentro de Pegaso son lo mejor para romper matojos. Es el mejor invento de la humanidad después de los calzoncillos. De cuello vuelto. Así que intentaré abusar de esto lo más que pueda. Y no me va a salir una puñetera bomba. Es que lo estoy viendo. Con mi suerte. Rupias de las de a uno. No me van a dar tres de una. O sea, cinco o veinte de una. Porque pa' qué. De verdad. Qué mal pagado está el trabajo de jardinero. La gente se ríe de ti. Y otra cosa. Creo que a este tío le puedo pillar ya. Pero la idea es que cuando empiezo a correr es cuando tengo que hacer el turbo. Porque así tengo un poco de ventaja pero lo he hecho muy tarde. ¿No? No puedo creer que me hayas alcanzado con tu velocidad. Raptar la celda debió ser fácil. No pareces un mal chico. De todas maneras, como eres tan rápido te diré que es una buena idea correr y chocarte contra muchas cosas. Por ejemplo, los árboles de este pueblo tienen cosas útiles en sus ramas. Compruébalo. Qué tío más inútil. Vale. No perdía nada por no hablar con él. Pero me ha explicado que chocarme contra los árboles es una cosa que se hace en los Zelda. Y que por algún motivo había olvidado. Gastar dinero tengo que gastar de todas formas. Porque para conseguir las aletas... Es un objeto que... Vamos a ver a los Zora. La idea es ver a los Zora. No me hacen... Voy a tener que darme por vencido en la búsqueda de bombas. Que le den. Voy a tener que ir... Voy al lago otra vez. Al cual llegaría más rápido desde mi casa. Pero como estoy al lado, pues tampoco voy a perder demasiado. A ver. Una última oportunidad. Joder. Nunca... Nunca viene la policía cuando necesitas. Pero cuando estás rompiendo matojos sin meterte con nadie, no hacen otra cosa. Au. También hay bombas. Romper los matojos en este juego es una cuestión de vida o muerte. Aquí puedes morir en cualquier momento. Nada más que por querer romper inocentemente matojos. Es muy peligroso. Ah, bueno. Y con el arramblar puedo romper estas piedras que no vale absolutamente nada. No, hay huevos, eh. Y por aquí... Tengo que dar una vuelta. Tengo que dar una vuelta del copón si quiero... Si quiero volver a mi casa. Que le den. Vamos a empezar otra vez. Estamos empezando de nuevo. Hola, buenas a todos. Definitivamente no he perdido el tiempo buscando nada de nada. He ido directamente al lago Zora y nada de lo que habéis visto antes ha ocurrido. Es... Es un... Una pesadilla todo. Cago en... Las puñeteras minas antipersona que han enterrado debajo de los matojos. Todo, todo está hecho para destruirte moral y destruirte sin más la vida. Y no es por este camino. Es por el que está ligeramente más a la izquierda. ¿Verdad? Efectivamente. Tengo que ir al pantano este. Aquí. Au. Aquí hay una zona que me salté el otro día que creo que está por aquí... Más o menos... ¿Dónde está? Más abajo tiene que estar. Aquí está. A esta zona no viene el otro día, lo cual es bastante importante. Porque el otro día estaba intentando buscar a los Zora. Pero el problema es que lo que es el agua profunda, pues, me mata. Entonces, no podía ir al lago. Pero es que hay una cosa que no es muy evidente. Por algún motivo llegué y no era esta pantalla. Por cierto. El típico... El puzzle más típico de Zelda es este de aquí. El puzzle más típico de este juego es esto. Tres cubos. Y todos se pueden mover, por cierto. Esto te vas a hinchar a verlo en los templos. Yo lo recuerdo como una cosa que me llamó mucho la atención. Siempre... Y encima me dan bombas gratis. Tres cubos. Tres cubos. Tres cuadrados de estos para mover. ¡Hala! Y puedes o coger una cosa o la otra. En los templos van a empezar a meter un montón esa composición de los tres cubos uno al lado del otro. A ver cuál tienes que mover y cuál no. Estirada la palanca. Libera el agua. Es una presa. Es una presa un poco rara que está en un charco así totalmente random. Pero bueno. Y si esté otra palanca creo que salían enemigos, ¿verdad? No. Caen bombas. Ah. Bueno. Pero solamente la buena es la de la derecha. Creo que eso no cambia. Puede que sea aleatorio pero seguramente no. Creo que no hay cosas aleatorias realmente en este juego. Y además me da una pieza de corazón lo cual está muy bien. Ahora. Con esto que está aquí en medio del absolutamente nada. Que parece que no pinta nada. Por eso los pececicos mira que bien. Creo que los puedo coger con una botella pero no me voy a cansar. Hemos drenado el lago. La tontería esta que está aquí en medio ya digo de la puñetera nada. Y que no está ni cerca del lago. El lago está un poco más para la derecha. Hemos drenado el lago. Lo bueno es que he conseguido bombas. Por fin. No. Lástima antes haberlas perdido. Vale. Este definitivamente no es el botón. Lo de los puzzles de los tres bloques siempre salen todos. Creo que en el celda original también estaban. Pero es súper típico. Es lo de tres bloques. Anda mira. Cúrame la vida. Esto no me valía para nada. Pero bueno. Hombre. Me vale para morir menos. Por cierto. ¿Cómo está la situación de hadas? Porque tengo dos jarrones. Tengo dos botellas. Pero solamente tengo un hada. Vale. Luego puedo sacar. Luego puedo sacar alguna por ahí. En todos los templos. Creo que en casi todos los templos. Si no en todos. Hay alguna sala con hadas. Ahora sí que voy definitivamente al lago. ¿Qué? Oye. Esto se tenía que quedar vacío. ¿Qué está ocurriendo? Ah. Están las inundaciones muy mal aquí, ¿no? Oye. Esto no tenía que ocurrir. De verdad que no me lo explico. Estoy resolviendo un puzzle como para conseguir esto. El lago está arriba de la casa de la bruja. Aún así. Esto se tendría que quedar vacío. Joder. Lo estoy volviendo a resolver para coger. El cofre ya está cogido. No tengo que cogerlo otra vez. Pero no tengo que vaciar el lago. Pero sí. Porque el lago se puede vaciar ya. Quiero decir. Esto lo conseguí yo. Espero que no sea un problema del emulador o algo así. O estoy recordándolo mal. Estoy casi seguro de que esto lo conseguí antes. Estoy casi seguro de que esto lo conseguí antes. Antes que conseguir el tercer medallón. Puede que lo esté recordando mal. Pero me fastidiaría. El lago no le afecta absolutamente nada. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. No sé por qué. Creo recordar que esto lo conseguí antes que el tercer medallón. Ya verás cómo no. Y voy a tener que estar yendo por el tercer medallón. Y estoy haciendo el imbécil. Voy a mirar el mapa un momento. Me hace dudar esto. Voy a ir ya que por hacer alguna cosa. Voy a ir a la casa de la bruja. Que aún no he ido. Y voy a... Mierda. Y voy a conseguir un objeto optativo. Que tengo que conseguir también. No hace falta. Creo que este objeto... Joder. Es optativo. Algo de vida no me vendría mal también. No quiero gastar mi hada aquí tontamente. Pero bueno. Y me estoy yendo definitivamente por el sitio que es. No. O por las... No. Pero eso es para el... Estáis pensando más adelantados. Lo de vaciar eso. Hay que hacerlo después de... Eso es para entrar al quinto templo o algo así. O sea que... Que aún falta. Para entrar al templo del agua. Lo de viajar con el espejo. Lo del espejo ya lo mostraré. Me estamos adelantando a las... Me han matado. No he visto la flecha. Bien. A tomar por culo mi hada. No pasa nada. Bien. Esta parte no ha servido para absolutamente nada. No he hecho nada todavía. Fantástico. Nada más que perder cosas. Hadas tiene que haber en los templos. La bruja que no he visitado todavía. Hola. Buenos días. La seta que conseguí. Joder. Con las bombitas dentro de los matojos. En serio. Es... Mejor invento. Buenos días. Del olor de la fruta podrida. Si me das ese hongo. Podré terminar mi hervaje. Estupendo. El hongo que conseguí. Ya digo. Hace eones. Cuando entré al bosque sin tener que entrar. Es para la bruja esta. Gracias joven. Vuelve a la tienda más tarde. Para algo bueno. Lo de más tarde. Por cierto. Vuelve a la tienda más tarde. Y eso. Es literalmente por aquí. Ah mira. Ahora puedo levantar piedras. Soy un tipo duro. Simplemente hay que cambiar de escenario. Digamos. Ya está. Hecho. Solamente creo que hacer una transición. Y ya es como si hubiera pasado tiempo. Me parece. Será posible la... Voy a intentar pasar dos transiciones de pantalla. O algo así. Pero ya me estoy pillando los dedos. Dame. Dame el objeto. Que. Como tenga que volver más tarde. Si que no me voy a acordar. O sea. Será desgracia la tía. Te voy a robar la casa por lo menos. Yo que sé por hacer algo. Pero encima. Será posible. Tienen vendedores aquí. Puerto. Hola. ¿Cómo te va? La roja establece a tu vida. La verde establece a tu magia. El azul te da todo de todo. Sabure un... Ah. Un ejemplo de la poción roja. Gracias. Oye. ¿Y esto te lo puedo robar? Es el poder mágico. Roja a tus enemigos y otras cosas con eso. Vale. No. El objeto me lo dejaba aquí dentro. De verdad. De verdad. Esto es... Doble faena y doble poema. Fuego y pompa hace caldera. Haciendo brebaje de hongo. Soy. Ese soy tiene que ser un estoy. Wow. Vaya. Me han fastidiado el poema. No rima absolutamente nada. Pero bueno. Bienvenida a la tienda mágica. La cascada del deseo está delante. Oh. Lo de la cascada del deseo. Pero sea posible. En serio. Con la seguridad. Está ya la policía metiéndose en nuestros asuntos privados en todos sitios. Ya para vigilarnos. Creo que voy a ver si puedo ir por aquí. A lo mejor es que recuerdo mal el sitio donde estaba el Zora. Pero creo que no. Por aquí no puedo ir. O sí. Dejarme golizmear. La cascada del deseo. Sí, sí, sí. La cascada del deseo está cerquísima. Si hay hadas me parece bien. Au. Estoy viniendo. Oh, no. Es aquí. Oh, mierda. Recordaba mal el sitio. ¿Por qué hay tantos lagos? ¿Por qué hay tantos lagos? Vale. Es aquí que tenía que estar viniendo antes. Casi seguro. O sea que lo de drenar el lago no tiene nada que ver con absolutamente nada. Porque en realidad no drenas el lago. Solamente que esta parte sí que puedes caminar por ella. Y por cierto. Au. Vale. Por cierto. Estos son los Zoras. Mirad que bien han evolucionado, macho. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo sabe? No, Link. No saltes al agua, por favor. En Irule Historia y esas cosas. Cuando sacaron la línea temporal esta de los celdas. Link to the pass es después que Ocaína of Time, ¿verdad? Decirme si estoy en lo cierto. Creo que Link to the pass técnicamente en la línea temporal va después que Ocaína of Time, ¿verdad? O sea que los Zoras, joder, de Ocaína of Time han evolucionado en esto. Porque estos son los Zoras. Link, ya, por favor. De verdad, en serio. Son súper bonicos, macho. Han mejorado un montón. Un nietero laberinto de agua. Voy a morir de aquí. Nada más que por no encontrar el camino. Joder, el de más abajo. Tú, a tu casa. Au. Aunque, bueno, lo de la línea temporal creo que se lo inventaron un poco sobre la marcha. Suelo decir que se lo inventaron un poco sobre la marcha para poner una excusa de que es toda una línea temporal o algo así. Pero bueno. Por cierto. El Gran Zora. Esto no ha cambiado. Mira. Este es el padre de Ruto. No ha cambiado nada. Prácticamente está igual, la verdad. En Ocaína of Time tampoco era una cosa así muy agradable de ver. Y yo voy a defender. Es el mismo tío. Es el mismo tío. Pero ha ido evolucionando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres, pequeño? ¿Tienes algo que decirme? Eh, quiero las aletas que definitivamente sabía que estaban aquí, aunque... ¿Cómo va a salir? ¿Link sabe que hay unas aletas aquí en venta? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, pero no te las haré sin nada a cambio. Te la venderé por 500 rupias. ¿Qué decides? Decido pagar. Estaría bien pagar. Ahí van un par de aletas. Te daré un regalo por tu compra. Te dejaré usar los caminos mágicos que conectan con otros ríos y lagos. Esos son los torbellinos. Pero son 500 rupiacas. Así que no quería gastarme mucho dinero tampoco. Porque este tío te sabla. Te sabla. ¿Cómo vas un remolino? No, decía él. Pero nunca sabrás a dónde te llevarás. Salvo que te lo memorices. Creo que no es aleatorio. Aunque puede que sí. Compraste las aletas de Zora. Ahora puedes nadar incluso en el agua profunda. Perfecto. Ahora ya puedo entrar aquí. Por fin. Y darme una pancina de agua mientras nado. Porque Link, que tengo unas aletas mágicas, tampoco quiere decir que sepa nadar ya así en plan profesional. Está prácticamente ahogándose cada vez que anda por el agua profunda. Es, es, es. Míralo. Está súper angustiado. Me dice. Parece que se fuera a ahogar, ya digo. De no saber nadar a de repente tener que nadar aquí a nivel olímpico con las aletas. Pues, pues hombre. No es, no es fácil. Pero por fin. Bien. Eventualmente. Es en la parte de arriba. Mi orientación es la mejor. Yo veo un charco así, un poco más o menos grande. Y ya pienso que, que, que es una cosa por la otra. Pienso que es, que es todo lo mismo. Pero, pero no. Son dos zonas distintas. Y estoy volviendo para arriba, ¿verdad? Para absolutamente nada. Disculparme. Los torbellinos estos, bueno, son donde exponer a los enemigos. Pero hay algunos torbellinos que no sé si he llegado a ver todavía. Que. Que son. Que son distintos. Y te puedes transportar a otros sitios. A ver. Y esto de aquí. Lo de los múltiples carteles que hemos visto de la, no sé qué, del hada o la catarata del... Tiene que haber algo secreto detrás de la cascada. O sea. Es que, si no, te ponen una, una multa por, por, por no... Vamos. Estás faltando al contrato. O sea. Estás obligado contractualmente a poner algo detrás de las cascadas cuando es un videojuego. Porque si no, lo estás haciendo mal. O sea. Es un mal juego ya. Pozo misterioso. No quieres tirar algo aquí. ¿Por qué no? Elige qué objeto utilizar y tirarlo con la cruceta. Vale. Esto ya no lo recuerdo. ¿Qué objetos puedo tirar y cuáles no? Si tiro la espada, será malo y tal, ¿no? Creo que no puedo tirar todos los objetos. El boomerang sé que lo puedo tirar. El escudo lo puedo tirar, aunque no sé muy bien para qué servía. Puedo tirar dos objetos, ¿verdad? La espada no la voy a tirar de todas formas porque voy a conseguir la espada maestra dentro de poco. Eso ya lo sé. El boomerang lo voy a tirar porque creo que le da más alcance. Casi seguro. Y si no, pues se vuelve rojo. O sea, que es más rápido. Así que mola más. Hola, ¿has tirado esto? Texto jodidamente roto. Wow. Sí. Sí. Es una persona honesta. ¿Qué me te daría algo mejor? Un ferrarino. El boomerang rojo. Consigues el boomerang mágico. Es más rápido y tiene mayor alcance. O sea, que es mejor. El arco y las flechas, ¿qué hacen? Porque creo que no voy a tener más oportunidades. Creo que tengo dos oportunidades de tirar cosas. Y entonces, el escudo, sé que es lo más recomendable. Pero el escudo protege más aún, estaría bien. Las botas las puedo mejorar. Estoy tentado a tirar cosas al azar. Pero... ¿Las bombas? No, las bombas no las voy a tirar porque... El escudo te protege más aún. La verdad es que sería bueno. Pero no sé, por... Esto te recuerda a un cuento, ¿no? Esto está basado en un cuento. Esto está basado en el cuento, me parece, que de la estatua de oro o algo así. No sé, una cosa rara. Que tiraron no sé qué a un pozo y... Y le dio a cambio lo mismo de oro. Por la honestidad y todo esto. El libraco. En principio voy a mejorar esas dos cosas. Pero creo que no voy a poder mejorar nada más. Lo cual es malo. Me gustaría saber qué hacían el resto de objetos. El escudo te protege más. Entonces, pues... Coño, es útil. Porque luego los enemigos te van a empezar a joder. Así que vete al escudo. ¿Por qué no? Además, la forma del escudo mejorado mola bastante. Y también es rojo, lo cual va a juego. He tirado esto extraño texto deformado. Que no tenía que ocurrir. Es problema de la traducción seguramente que... A lo mejor como el texto ocupa menos... Lo de que lo ponen en otras líneas se lía a parda. A cambio te da algo mejor. Tu escudo ha mejorado. Ahora te defiende de las bolas de fuego. Lo cual va a ser útil. Sobre todo en el lago. Si os habéis fijado los... Los... Los zoras. Es que es súper extraño que sean zoras, macho. Son bichos verdes. No se parecen en nada. Te tiran bolas de fuego. Y muchos enemigos te van a empezar a tirar bolas de fuego. Sobre todo en el quinto templo en adelante. Y es absurdo. Es ridículo. No los puedes esquivar. Yo voy a tirar más cosas. ¿Qué es lo peor que puede...? No, el arco... Mierda. ¿Hola? Sí, he sido yo otra vez. Debería dejar de tirar cosas a tu pozo. Lo sé. El problema de la contaminación es un problema muy real. Te daré esto entonces. No lo tienes otra vez. Vale. Me ha devuelto menos mal. Pues voy a seguir tirando cosas. Creo que solo puedo mejorar dos. Voy a seguir tirando mierda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mierda. ¿Por qué el arco está el primero? Debo spamear menos el botón. Oye, perdóname. ¿Me devuelves el arco? Sé que me dijiste que no lo volví a tirar. Y lo he vuelto a tirar. Pero... La última vez. Te lo prometo. Te lo prometo. Definitivamente no estoy aquí tirando cosas al azar. Al pozo nada más que por mi disfrute personal. Que lo sepas. Las bombas. Creo que no me las mejora. Creo que no me va... No sé si me mejora algo más. Voy a tirar las botas. Si me mejora las botas ya salgo loco. Si dices que no me parece que algo pasaba. He tirado las botas. Vale. No sé si me va a mejorar nada más. Que te den. Ya volveré más adelante a tirar más cosas. Por ahora eso está bien. No quiero que... Me parece que... Si pasa... Si dices que no ¿qué ocurre? Creo que te he quitado el objeto. Mira ya no tengo que esquivar esas cosas. Vale. Y estos son los terbellinos que han dicho antes. No el del tío este evidentemente. Que está nada más que para fastidiar. Pero este de aquí es un teletransporte. Y creo que me lleva al lago ¿verdad? ¿Dónde estoy ahora mismo? En el lago definitivamente. Por eso lo había confundido. Porque vuelvo aquí al lago. No estando antes en el lago. Estando en el puñetero río. Pero esta zona es relativamente secreta. Porque hasta que no tienes las aletas. No puedes llegar hasta aquí. Y las aletas no son obligatorias hasta que no llegas al quinto templo o por ahí. O sea que esto lo puedes hacer bastante más tarde. Pozo de la felicidad. Tiro algunas rupias. Y tus deseos se dan realidad. Tengo 300 rupias. Así que voy a tirar unas cuantas. Esto de aquí también es... Para tu información hoy tienes buena suerte. Muchas gracias. Esto de aquí es simplemente como la leyenda también de que si tiras dinero a un pozo. Eso que se aprovechan todos los ayuntamientos de todos los pueblos para que tires monedas al pozo. Y luego quedárselos. Pues básicamente es lo mismo. Es lo mismo. El ayuntamiento del lago Zora. Que tú pensarías que no vive nadie. Pero sí. Tienen ayuntamiento y tienen su propio sindicato y todo eso. No. 5 rupias no. Le quería dar a 20. Pero esto ha decidido no bajar hacia abajo. Cuando tiras 100 es la idea. Te regalan cosicas. Así que intentaré no hacerlo demasiado largo. Sobre todo dándole de 5 en 5 como antes. Como un inútil. Tu felicidad es de 65. Te has hecho feliz. Tengo gran suerte sin la E. Porque la E no entra en el presupuesto. La espada se mejora solamente cuando tienes la espada maestra. Bueno, pues más adelante lo haré. Tira rupias. Quiero tirar otras 20. ¿Cuánto me pongo? 85. Le voy a regalar 5 rupias de más. Pero nada más que por no dar dos viajes. Por no tener que tirar las rupias de 5 en 5 ahora para no pasarme de 100. Que le den. Toma. 5 rupias extra. Madre mía. Y otra es la misma. La misma. Tiene que cobrar comisión de alguna manera. El dinero que ganan por aquí lo invierten para mejorar los objetos en la otra sucursal. Y lo único que sirve para esto es para que te mejoren. Si puedes llevar más bombas o más flechas. Voy a definitivamente más bombas. Ahora puedo llevar 15 bombas como máximo. Además me regala las 5 bombas. Las bombas son el objeto más importante de este juego. Sin lugar a dudas. Voy a tirar otras 100 para que me mejoren las bombas otra vez más. Ahora puedo tirarla de 50 en 50. Una vez que ya has descubierto que esto sirve para algo. Pues ya dicen. Oye un poquito. Darle un poco de manga ancha para que no tenga que venir 50 veces a tirar rupias. Puedo tirarla de 50 en 50. Lo cual es bastante útil. Así solo tengo que hacerlo 2 veces. Y no 5. Más bombas. Puedo llevar hasta 20. 20 me parece un buen número. Ya digo para no perder muchísimo tiempo aquí. A lo mejor fuera de cámara consigo más límite de bombas y más límite de flechas. Pero ya lo habéis visto. Ya estáis informados. Y esa ha sido la actualidad. Y así se lo hemos contado definitivamente. Ya sabéis que podéis venir al lago a gastaros todos los dineros. Pero voy a necesitar más bombas porque si no va a ser muy cansino. Como me vuelvo a quedar sin bombas va a ser una desgracia. Y no me gustaría. Y me gustaría. Lo que sí me gustaría es salir de aquí. Y ahí no puedo llegar todavía. Así que no miréis la pieza esa. Está nada más que para reírse de vosotros.